En el segundo día de la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center de la Ciudad de México, los expositores, franquiciatarios e inversionistas se congregaron para conocer más acerca de este modelo de negocios que llegó a México desde finales de los años ochentas. Diego Elisa Raraz, secretario de la Federación Iberoamericana de Franquicias, aseguró que el perfil de los asistentes es alguien deseoso de invertir, generar un mayor ingreso y crecer en este modelo que apoya a ambas partes de la balanza. Yo creo que la industria de las franquicias en México es una industria que se ha encargado de dar muy buenas noticias en un entorno normalmente desfavorable. Evidentemente no es una casualidad, sino es una consecuencia de un trabajo que se ha venido haciendo por casi 30 años, donde de una manera profesional se encontró un modelo que ha ayudado a crecer y desarrollar muchos negocios en muchas partes del mundo. En México hay cerca de 1.400 marcas de franquicias. La mayoría de ellas cuenta con entre 50 y 10 unidades, por lo que se habla de un mercado joven de la economía, pero con una gran variedad de conceptos desde comida, tecnología, aplicaciones móviles, de belleza y del sector financiero. Regularmente vienen cosas nuevas, gente que viene con otras mentalidades, rompiendo paradigmas que al final eso nos ayuda a nosotros que estamos en el mundo de los negocios. Estamos invitando inversionistas ahorita en esta Feria Internacional de Franquicias a que vengan, nos conozcan. Tenemos un nicho de oportunidad muy importante, un modelo de negocio creciendo a nivel nacional y pues contamos con un producto que hoy en día se está convirtiendo en un parteaguas. Los expositores demostraron sus productos y servicios ante la gran afluencia que visitó stands de empresas mexicanas e internacionales, con el fin de tener una visión más amplia del mercado. Con información de Aileen González e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.